Creo que estamos ya en directo, buenas a todos y a todas, un día más, empezamos la tercera semana de clases online gratuitas fotográficas y ya estabais por aquí escribiendo lo difícil o lo fácil que había sido el reto que dejamos pendiente el viernes a ver, pensar que habrá retos que nos cuesta un poquito más, un poquito menos, en este caso yo entiendo que este era un poquito más avanzado no siempre se trabaja este reto porque tendemos que ir siempre al reto de macro o a cierto, hablábamos antes del retrato, ¿no? como hemos hecho semanas anteriores y este en concreto, añadir el flash, que sé que para muchos y para muchas no es una herramienta que os soléis usar habitualmente además, añadiendo la luz ambiente o no, jugando con cuánto tiempo de exposición le doy y tal, bueno, era un poco, por eso la idea era dejar todo el fin de semana para hacer esa pequeña libre exploración y de lo que yo siempre digo que tenemos que tomarnos la fotografía como un juego y al fin y al cabo tenemos que echar una serie de horas hasta encontrar, por así decirlo, los mecanismos, las ideas, las cosas que funcionan y que además habréis visto porque he visto, me repito, habréis visto porque yo he visto, además que os habéis fijado entre vosotros ¡Ay, pues mira, está he hecho esta fotografía, qué buena idea! Os ha costado empezar, pero una vez habéis empezado hoy me han entrado un montón de fotos, de hecho ya quiero recordar que son, pues mira, lo digo ahora mismo pues en torno a las 709 fotografías, está actualizándose, que ya son un montón, 709 fotografías como referencias a los retos muchísimas gracias a todos por intentarlo, por estar ahí y nada, solo recordaros que si estáis viendo este vídeo por diferido o sea, no estáis en el directo, a partir de sobre la media hora estaremos con el nuevo reto ahora vamos a pasar a la parte de fotocrítica, que creo también es una parte que se aprende un montón se ve a los compañeros, de hecho ya iréis notando los que sois asiduos a este reto y los que no aún así os animo a que sigáis, os habéis enganchado el día que os habéis enganchado igual pero ya se va notando cierto estilo fotográfico en cada uno de vosotros yo ya voy viendo, también es cierto que algunos de vosotros sois alumnos míos y ya pues ya os tengo calados, ya sea hasta el ruido, muchas veces en la imagen se nota con el propio grano, cuando disparáis con unos isosaltos ya sé incluso quién es la fotografía, por el propio ruido, por la propia forma de componer por la forma de escribir, aunque veamos el perfil en Instagram pero a mí me parece muy interesante, muy bonito cuando me decís no, yo no tengo estilo, o no, yo es que no tengo, yo lo hago y a ver que sale y aún así tenéis un calado dentro de vosotros que es la forma con la que expresáis la fotografía dicho eso, vamos a pasar que si no luego se nos pasa el tiempo rápido solo recordaros que esta semana ya tenéis la programación vamos a hacer tres retos con dos clases, una charla normal y una charla de retrato queda abierto aún así la veda porque me habéis mandado unos cuantos pero quiero tener una buena cantidad recordaros que me podéis mandar ideas para temas en los que yo puedo charlar o hacer el fotorreto me habéis escrito de todos los lados diciendo oye, se te podría ocurrir este reto, voy a incluir lo otro muy bien, me ayuda bastante a componer las siguientes semanas que esto yo creo que va un poquito para largo y para que se haga más ameno dos, el segundo punto era que me podéis mandar las fotos del antes y el después pero ojo, necesito el antes algunos me habéis mandado solo el después y a ver cómo puedo mejorar esas fotografías cuidado porque bueno, os escribo, oye, mandarme el RAW o mándame un JPG pero el antes para ver desde dónde vienes y yo intentar hacerlo desde el básico intentar mejorar esa fotografía o a lo mejor la empeoro, nunca se sabe yo lo voy a hacer en directo y veremos a ver qué se me ocurre añadir esas fotografías creo que puede ser interesante entonces podéis tirar fotos de... no hace falta que sean durante esta semana o estos días pueden ser fotos de hace bastante tiempo y la tercera opción la tercera opción ya se me ha ido del santo al cielo no me acuerdo cuál era la tercera opción mandar las fotos ah, sí, preguntas y respuestas vale recordad, podéis hacer preguntas y respuestas de lo que sea las típicas preguntas que me hacéis al final del vídeo qué tipo de me compro qué objetivo es mejor es un buen momento para invertir en esto me paso una sin espejo cuál piensas tú qué flash ahora estos días me habéis escrito bastantes con el tema de la segunda cortina pues recibo unos 15 o 20 mensajes whatsapp privados me voy a comprar un flash qué flash me compro qué referencia estáis mirando material para cuando se pueda pues eso, gestionar la venta el envío a casa y todo el rollo y ya con el trabajo hecho de antemano vale, me parece estupendo así que todas esas preguntas dejármelas guardadas vale por aquí me decís bueno, algunos habéis visto ya el tema de la próxima el próximo reto que es el light painting que algunos de los habéis trabajado por aquí me dice isotherma cero que ya la había estado trabajando anteriormente aún así yo recordaré que hay varios fotógrafos de los que yo conozco y los que me parecen que son muy buenos tanto a nivel técnico como a nivel formativo que están haciendo retos en los que también es muy interesante apuntarse vale no quiero acaparar a todo el mundo ni mucho menos intentar apuntaros a todos los retos que podéis cumplir y con los que os divirtáis os iré contando luego después alguna referente al que yo sigo y que creo que es interesante también venga vamos a pasar a la fotocrítica ya que más o menos estamos todos por aquí y vamos a ver fotocrítica vale reduzco vamos a actualizar por si acaso y tenemos voy a poner en el móvil que pueda ver la charla no vamos a venir hasta aquí abajo si nos sobra tiempo veremos alguna de las fotografías extras que habéis ido mandando que no son de la fotocrítica pero a priori voy a intentar centrar un poco en las de la fotocrítica a ver que me meta yo por aquí en el grupo vale y aquí tengo el vídeo para iros respondiendo a cualquier pregunta del directo bueno vamos a empezar con repito segunda cortina vale segunda cortina porque habéis hecho alguna de ley painting habéis hecho esto sale asado vale esta es la de fuego vale y me voy a venir vamos a empezar con esta primera eh David en este caso se ha fotografiado con la guitarra se ha puesto eh la parte de arriba eh como si fuera un este de calavera que queda que queda bastante chulo y en este caso veis la iluminación que le está incidiendo es amarilla y el flash lo ha metido en rojo esto lo ha trabajado con un flash externo pero recordad que se puede trabajar con el flash de vuestra propia cámara vale vale dice por aquí Sebastián Videla eh te veo y no sé de qué va pero escucha el reto fotográfico y me gusta participar vale eh Sebastián únicamente nosotros proponemos yo ahora os explico un reto fotográfico y tenéis dos días para mandarme las fotos o el fin de semana dependiendo cuando sea el próximo fotocrítica es el miércoles luego lo explicaré después ah mira ya me lo estoy por ahí contando muchísimas gracias por el apoyo vale por aquí veis una iluminación de contra casi lateral más que contra más lateral y el movimiento hacia adelante y ha congelado aprovecho un fondo oscuro que tendría por casa que de hecho se nota que está bastante pisado yo creo que es un ciclorama de estos de cartulina o lo que sea y ha congelado en ese movimiento vale me gusta acompaña el color y veis el flashazo es correcto y bueno acorde con el toque que se le da vale a lo mejor como extra de comillas habría intentado dentro de que la luz es dura intentar que la sombra por ejemplo aquí no sea tan marcada que la sombra quede únicamente por encima de la cabeza ah no no es la sombra calla es el chaleco vale entonces lo veo correcto tiene que ser una sombra una luz dura cuando hablamos de luz dura es porque no hay degradado y creo que queda también muy marcado queda bastante bien vale seguimos en este caso manos de Cristela Cristela que bueno pues los está moviendo está jugando con las manos estamos viendo veis el movimiento bueno son experimentaciones que hacemos del movimiento de la luz de la mano con la luz que estamos recibiendo y luego después el flash muchos me habéis preguntado habéis tenido problemas con el tema de exponer claro repito vamos a ver una clase solo de flashes de hecho quiero recordar que lo vamos a ver en una de las charlas de como medir con flash vale lo veremos para ver exactamente que entendáis que siempre hay que entender cual es la luz principal cual es la luz de relleno cual es la luz del ambiente pero bueno a priori este ejercicio nos puede venir muy bien y en este caso ha ido jugando pues con dos manos una que se ha colocado aquí y luego ya se ha colocado al otro lado vale me gusta un da vinci así jugamos un poco con ello y queda muy bien a ver me parece original la pasa blanco y negro y está muy bien vale una que queda también muy bonita es bisu 17 es la moneda como ha tirado la moneda y ha quedado congelada y arriba y ahora me diréis ah pero es que esto no ha hecho una compilación de fotos no ha mezclado todas las fotos y os diré que no y es porque porque se nota que aquí la moneda está aquí sí aquí sí porque la moneda va girando y cuando hace el giro no proyectará apenas luz que la parte cuando está más ancha no proyecta luz parte más ancha veis si no se vería cierta estela aunque yo creo que la propia estela a lo mejor se la ha comido el propio fondo negro pero lo veo acertado vale veis se nota cálido la parte del principio y congelado ese pequeño movimiento hasta la moneda de arriba vale queda muy bien muy original también me habéis preguntado por esto si que pasaba con los fondos negros que porque claro es que si no saco un fondo negro no me sale la fotografía a ver es más difícil porque pensar que si el fondo está más claro que el elemento principal que vamos a fotografiar no va a aparecer el elemento principal no se va a notar esta estela el fondo tiene que estar siempre sub expuesto más oscuro que la propia estela entonces podemos trabajar en fondos un poquito más claros pero siempre y cuando el fondo sea liso para que no se coma la estela no se coma el dibujo vale por aquí tenemos en este caso una bola que ha sido iluminada y la hemos movido y al final ha sido congelada me gusta pleonarias pero ya he intentado ampliar un poco más el espacio que las dejo a lo mejor un poquito aquí acobiadas vale el juani me pregunta por aquí sobre objetivos John Nuo escríbemelo por privado porfa y así os lo respondo que opinión tengo sobre los objetivos John Nuo y si los recomiendo para hacer un día de fotocríticas escríbemelo por privado o por mail para guardarme esa posibilidad vale por aquí yo creo que esto es más Frank creo que esto es lay painting o sea que tú has ido avanzando casi o a lo mejor no sé yo no veo aquí el flash vale pero está chula ya lo veremos igual que estas estas las comentaré luego después vale una que habéis hecho casi todos ha sido aprovechar sacar los legos los múnicos que tengáis por ahí Adam y has aprovechado la luz continua que teníamos ha movido el elemento y lo ha congelado con un flashazo y da ese aspecto de movimiento me gusta pero hay un pequeño pero y es el siguiente técnicamente está correcto está un poquito tiene un pelín de ruido pero nada yo aquí lo que hubiera hecho es si os fijáis el coche está quieto por eso no saca el culete porque le ha dado un golpecito con el dedo y se ha movido para adelante o la habrá empujado vale no sería mejor venir desde el propio movimiento para que no se viera aquí el coche congelado de la luz continua quiere decirse yo hubiera buscado el plano hubiera enfocado la hubiera bloqueado el enfoque hubiera conseguido que el enfoque se quedara solo aquí pasando la manual cojo el coche lo echo para atrás y como sé que cuando llega aquí el coche hago la foto pues lo empujo sale la estela y al final lo congelo pero no me sale el dibujo del coche al principio porque claro como el coche está quieto el primer medio medio segundo o bueno el tiempo que hayas disparado una parte de ese tiempo ha congelado el coche y luego está el movimiento veis aquí hay movimiento me hubiera interesado que entrara directamente desde el movimiento a la propia toma y esto ya en panorámico hasta aquí entrando desde la izquierda verá quedado súper bonito una línea como si viniera toda la velocidad por ejemplo vale más cosas esta me parece una idea genial a la Celi ya sabéis los que habéis visto en la foto que ella tiene bastante creatividad le da bastante al coco y en este caso pues ha dicho oye que tengo que luce y que puedo mover el ratón estupendo de hecho uno os habéis entre comillas fijado ello lo habéis hecho en la referencia pues mira lo vi me gustó he intentado hacer mi versión vale y ella tiene un ratón de estos con mil colores algo gaming y bueno y pues queda queda diferente queda divertido y veis aquí no está congelado está ya en movimiento prácticamente desde el inicio y quedan las líneas muy bien aquí por ejemplo ¿qué estamos haciendo? que esto me parece Marcelo estupendo sí que a lo mejor una de las cositas que he leído por aquí que habría quedado más chulo si hubiéramos modificado el fondo sí yo entiendo que te has fijado la técnica y se te olvida el fondo yo al fondo a lo mejor lo había intentado dar otro juego pero este es el ejemplo perfecto 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 para que veáis que el fondo puede estar iluminado pero si la linterna tiene más luz es una linterna de luz continua luz normal no es de flash ni straw ni nada ¿qué hemos hecho? hemos movido la linterna me ha salido iluminado porque la linterna da más luz tiene más lúmenes que la propia estancia me ha salido iluminada el movimiento y al final pum he pegado el flashazo y se ha congelado además yo veo que su flash está suavizado está tamizado ¿por qué? porque las sombras no están duras veis que está suave por lo tanto queda mucho más natural queda más bonito y queda correcto entonces es el ejemplo perfecto para un fondo normal iluminado de una iluminación estándar aunque está un poquito subexpuesto pero está lo normal en una casa con un punto de luz más potente y habiendo congelado con el flash me gusta a ver ha cambiado el fondo pero está de 10 Marcelo me he muy bien la idea vale por aquí estas no vale hemos tenido algún me faltó borrar el cable pues mira si Araceli decías antes el ratón bueno se entiende que es un ratón ahí no pasaría nada vale aquí hemos movido la figura por ejemplo a mí se me hubiera ocurrido viendo ahora esta fotografía que no está mal está muy bien yo a lo mejor veis aquí hay una tela un poquito dobladilla Toñi había intentado pues eso ponerlo un poquito más recto todo tal pero ya dándole rizando el rizo se me hubiera ocurrido por ejemplo haber hecho un tablero de ajedrez y haber movido todas las fichas menos el rey o la reina o haber movido todas las fichas menos un alfilo ¿me entiendes? ese movimiento hubiera quedado muy muy prolongado tenemos que haber hecho una segunda cortina yo que sé pues de 30 segundos casi como si fuera el eye painting con la luz natural ¿vale? que eso lo explicaremos ahora pero que te coja todo el movimiento y al final el jaque mate por ejemplo lo haga una figura y que se vea solo una figura como está tumbada o no sé si me ocurre por ejemplo eso nada más ver la foto vale por aquí sencillo directo Marie ha hecho con la luz que tenía de frente se ha quedado unos segunditos se ha girado y ha disparado el flash ¿vale? estupendo me gusta yo a lo mejor si solo pongo dos caras habría hecho una cara a la izquierda relajada por ejemplo y otra cara a la derecha congelada habría hecho un movimiento o como lo tienes pero habría congelado claro aquí ya son dobles exposiciones o eye painting habría intentado como tres caras me había quedado mirando un lado un segundo imagínate o medio segundo el medio otro medio segundo y al final disparo el flash entonces yo calculo tres segundos uno dos y tres para disparar el flash me habría salido como digo una cara movimiento otra cara el movimiento y al final congelado el este dice Toño que no encontró el tablero ay yo tengo uno por aquí te había prestado el mío pero sí pero a ver lo he dicho como extra pero entiendo que muchas veces tenemos lo que tenemos por casa vale seguimos psicodelia en este caso no ah es un spinner de estos vale vale iba a decir no entiendo lo que veo sí es un spinner de los cacharritos que giran con una luz y ya hemos hecho esta psicodelia de luces que al ser una larga exposición quedan súper marcadas y al final pum hemos congelado con el flash vale está está muy bien está muy bien dice la estela de la linterna es una pasada ah sí dice las de Marcelo han quedado muy bonitas esas vale por aquí a la celi está mostrando en este caso magia potagia como queda colgado el CD y bueno pues como juega un poquito con el tema del mago ¿no? el mago chiflado tal no sé qué está muy bien es una idea diferente a lo mejor bueno también puede ser como el propio espacio como dices Juan Tamarillo hubiera puesto a lo mejor bueno él trabaja en fondo negro pero alguna tela o algo así un plano yo había intentado dentro de la por complicarlo un plano un poco más picado a lo mejor para que se viera como la mesa quedara más profundidad por darle un giro pero vamos me gusta como ha quedado para aquí más experimentos en este caso de pequeños movimientos en blanco y negro cuidado Montse que esta foto está subexpuesta quiere decirse está negro y gris no hay apenas blanco si te gusta sí estupendo pero cuidado porque está un poco baja de luz vale pues en este los comienzos de Messi estupendo experiencia fotográfica se ha aprovechado los zapaticos estos de juguete con la bola y ha hecho el movimiento de los pies como iba corriendo vale y chuta o para vale muy bien también me gusta me parece original y el cuidado que voy y date prisa caminando voy y date prisa vale vale muy gusta otra práctica donde algo sencillo puede transmitirnos y esto repito lo podemos añadir para nuestro día a día fotográfico o como un recurso más cuando como digo esto es lo típico que te ve alguien y dices hola que original no original no que tengo recursos no soy más más artista que otro sino que he sabido aprovechar este recurso fotográfico moonwalker vale pues ha movido hacia atrás estupendo ha seguido aprovechando las herramientas que tenemos por aquí esto el eye painting que ahora veremos veremos algún ejemplo mira las casitas típico holandesas corsario aprovechado y la del coche veis ya viene en movimiento estupendo muy bien y queda esta marca a lo mejor por filar un poco más fino habría intentado tapar con un parche con edición estos fondos pero bueno entiendo que si no las metes en mano es porque no te manejas del todo con edición vale seguimos las de mira mira pues me parece en vez de eso en vez de bolas de billar que vimos el ejemplo el otro día pues hemos hecho una con bolas de ping pong vale pues me vale el movimiento de las bolas de ping pong y como están congelados como una parece que ha golpeado un poco a todas vale al final estamos transmitiendo ese aspecto de movimiento que nos puede venir muy bien para otras fotografías vale tenemos aquí otro sujeto bailando moviéndose vale difícil de conseguir 0,8 segundos vale estupendo un movimiento de un lado a otro más fotos con los enanos trasteando con ello fijaos como él aparece aquí en cálido y luego aquí prácticamente se está comiendo toda la fotografía porque termina de pegar aquí el flasazo ¿está correcto? no hubiera cortado a lo mejor el pie hubiera buscado un plano donde esta línea estuviera más en el centro a lo mejor para transmitir la esquina imaginaos que las puntas de las esquinas se hubieran nacido de aquí y me hubiera hecho como una esquina completamente pero bueno entiendo que con los enanos es más complicado jugar con eso pero lo que por ejemplo si me parece muy acertado es que hayas hecho el movimiento desde aquí porque si habíamos hecho el movimiento de izquierda a derecha no hubiera salido prácticamente el movimiento porque se habría se lo habría comido el fondo que es más claro y esta así foto rosa perdona que no te había dicho el nombre crispy vale esta no nos valdría vamos con super coyote muy chula en este caso estoy seguro que has aprovechado las luces que tienes los flashes de mano de estudio que tienes en casa y ha quedado muy bien fijaos tiene el detalle de meter una luz de contra para darle volumen una principal una luz de contra más alta más fuerte yo a lo mejor te diría que creo que está un poquito un pelín subexpuesta a la fotografía le falta pues uno o dos tercios más de exposición quiere decir si aclararíamos un pelín más pero entiendo que si no a lo mejor se te quema las estas no sé yo de aquí con la pantalla calibrada lo veo así pero la idea está genial tanto el esquema de iluminación creo que es el óptimo el movimiento del lanzamiento de cartas no sé cómo lo habrás hecho porque quedan yo no sé si alguien te las habrá si estás por aquí por el chat coméntanoslo si has tirado alguien las ha tirado si tú las has tirado las tres a la vez porque me quedan me parece que están demasiado bien cuadradas cuéntanos tu secreto a lo mejor las puedo tirar la primera o no sé pero parece como que salen entonces queda muy bien el movimiento o habrás hecho 200.000 intentos esto ya habría que saber no sé si lo comentas por aquí el crupear y mi hijo ah pues mira es más apañado para eso me gusta me gusta cómo ha quedado vale fijaos sencilla pero directa igual otra de Toñi que en este caso tiene la mano abierta el puño cerrado y ha dejado más tiempo bueno más que tiempo ha dejado el flash con el puño cerrado vale y quedan marcados esos dedos vale me gusta sencilla como digo pero directa nada esto no sé lo que es fotografía de producto nada ah bueno otro que hemos aprovechado de ratón te voy a juntar ejemplo de ara 72 y aprovechado para sacar el movimiento estupendo veis y en este caso ha añadido la composición desde esquina a esquina marcando una línea de expresión con esos colores acertado muy bien vale me gusta me gusta como como ha quedado a lo mejor no te voy a decir un poco más la veo un negro como muy muy hacia blanco pero entiendo que has tenido que recuperar porque se te habría quedado muy oscuro yo creo que el flash se te ha quedado corto le tenemos que haber metido un poquito más de potencia al flash vale otra intento de segunda cortinilla muy bien el reloj moviéndose de un punto a otro entiendo que habéis movido con la mano por arriba lo que sea se ha quedado fijo pero fijaos que preciosidad como queda bien las líneas como se marcan completamente en paralelo como lo habrás movido no sé si lo habrás movido o la tela lo habrás movido de tal forma pero queda ahí perfectamente congelado al final muy bien ah por aquí dice las cartas todas a la vez pero varios intentos vale Rafa dice eso la foto que hablábamos antes la tengo aquí la de super coyote pues dice que tuvo que hacer muchos intentos bueno pues hay que echarle unas horas en principio tenemos ese tiempo vale otra en este caso sacando la foto al abuelo pues como ha podido mover la cámara un poco veis que está ahí como un pequeño movimiento a lo mejor y luego ha jugado como si fuera light painting lo vamos a ver ahora después abanicos vale Silvia estupendo y luego ha hecho como todo en blanco y negro y en color para destacar vale sencillo y directo otra de la botella bebiendo estupendo esto si la hacéis en un sitio donde está la gente igual de fiesta de cachondeo tal se va a notar el movimiento de las copas de la bebida o una cervecería para cuando salgáis ya tenéis un nuevo reto vale aquí Carlota has conseguido el efecto pero cuidado porque la foto está desenfocada entiendo que has hecho la foto a ti misma y seguramente has quedado ahí un poquito desenfocada vale Rubén ha movido las velas desde el centro a los lados y ha pegado el flasazo ha puesto el sombrero ha puesto estupendo me gusta a lo mejor como pero entre comillas creo que el viñeteado a lo mejor es un poco excesivo haber abierto un poco más la foto para añadir ese viñeteado cuando hablamos de viñeteado decimos toda la parte negra que tenemos por aquí vale entonces había abierto un poquito más la escena creo que está muy simétrica está correcta y le haber puesto viñeteado un poquito más afuera pero bueno está bien y luego otra cosa a destacar me llama mucho la atención el gorro respecto por el color entiendo que no tendrías otro color haber ha pasado blanco y negro el gorro o la vera si a blanco para que todo casara igual que las tonalidades fueran rojas y el amarillo de la vela porque aquí voy aquí a la vela pero luego me voy toda la atención a la boca o a la parte de arriba sobre todo es tiempo de magia negra muy bien Rubén como digo muy bonita a ver esta otro reto que nos propone Teseo Ruiz vale y en este caso fijaros como está consiguiendo esto la luz del foco que tiene lo ha ido moviendo hacia arriba y al final queda congelado y queda como como una estela gelatinosa me gusta me gusta como como queda vale en este caso no sé lo que habrás movido sale un poquito movido ahí pero no se nota tanto el efecto me gusta más esta como ha quedado vale otra de Araceli que ha aprovechado que tenía el CD bien colocado muy bien péndulo de fuego vale sencillo movimiento y flashazo muy bien seguimos un libro todo el movimiento fotolite vale y en este caso fijaos lo curioso es que esta yo según veo esta fotografía si me decís que es que es segunda cortinilla ah vale esta sí que digo que es segunda cortinilla por el movimiento y esta también por las por las canicas o lo que estamos tirando vale me gusta muy bien además me gusta el corte panorámico que has hecho lo que os decía antes justo lo había dicho antes corte panorámico refuerza la visualización horizontal y la lectura de líneas en horizontal claro aquí yo veo esta fotografía y pienso que está hecho con estroboscópico diréis que es estroboscópico es el disparo de flashazos en intervalos de un tiempo controlado vale sería como lo típico de las discotecas que pegan los flashazos pa 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 bueno si tenemos tiempo que yo creo que sí veremos algún día estroboscópico lo único malo es que necesitáis flash de mano entonces no todos podéis hacer la práctica pero claro yo veo esta foto y digo estroboscópico porque parece que está congelado aquí 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 y aquí yo creo que a lo mejor es que es que no sé cómo habrá a lo mejor se te ha quedado un poquito abierto y luego se ha cerrado pero claro a priori si yo veo un libraco así vería como que hay todo el movimiento directamente no lo hubiera tan definido bueno ya nos contaré si estás por aquí vale esto es light painting en este caso hemos movido un caballito con luces con leds vale me dice por aquí me moví yo y el reflejo del agua es la luz de azul ah vale 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 me decís en esta de la luz en el esta muy bien perdonad pero he dado un poquito de retraso ya sabéis veremos alguna foto extra un anillo en movimiento y al final la parte congelada vale Raquel me gusta esta fotografía si no el único pero que tiene un poquito de ruido vale pero no pasa nada pero esta fotografía vamos si un día lo dediquéis a las bodas es la fotografía estándar que te piden a todos los fotógrafos voy a quedar muy bonito el como un anillo va rodando y al final el fondo el centro se congela se para y hacemos o lo paramos con un flashazo lo congelamos con un flash esta me parece también muy directa me gusta porque J. Moya Moya sí Moya Madal Daniel me gusta como queda el movimiento porque parece que está leyendo y parece que en estos tiempos nos comemos los libros a base de horas y horas vale me gusta me gusta la idea y ya veo que de la lety también que también ha desincluido ese detalle vale bueno por aquí tenemos el movimiento de no sé lo que es ah música en movimiento vale un cacharrito de música que lo hemos movido y luego fijaos un led que se mantiene intermitente y esto sería casi light painting pero como es una mezcla entre light painting y segunda cortina porque veis aquí tenemos la luz que hemos ido hasta que la hemos puesto aquí la luz continua se ha quedado unos segunditos empieza ya ha empezado y se le ha colado un pelín la mano vale seguimos por aquí la pelota Pilar me gusta porque ha cogido toda la estela y el único pero que yo creo que te ha comido la imagen o a lo mejor Instagram te ha recortado la foto vale porque yo creo que aquí no sé si se la ha llegado a subir correctamente lo ideal sería esta foto o con la pelota aquí en el medio o hubiéramos recortado en horizontal pero tenemos el recorrido y tenemos el efecto que hemos conseguido además ella sube expuesto creo la parte de atrás para que quede un poquito más llamativo vale otra de coches como veo que SPAT veo que habéis aprovechado y ha quedado ha quedado bastante bien muy bien vale otra de los coches ha sido una cosa SPAT aprovechado también en este caso aprovechar el flash veis como ha quedado también la mano congelada ya veo a lo mejor apartado la mano rápida rápidamente pero creo que está bien cuidado que creo que está un pelín subexpuesta esta está más repartida la luz y ha puesto aquí al niño Jesús del Belén aquí hay que reciclar todo lo que se tiene muy bien y aprovecho un calendario estupendo la cosa es aprovechar los recursos que tenemos por aquí pregunta ¿me toca el light painting niño? sí en dos minutitos nos ponemos con light painting vale en este caso debemos de lo que no veas ni la mitad te creas prácticas que ha hecho Vicky Garrovillana de unas tijeras que ha movido de un punto a otro ha ido tal bueno pues simbolizan eso el hecho de que hasta que no lo veas no te lo creas ¿no? vale por aquí tenemos un movimiento Carlota creo que te ha vuelto a pasar chequea que el foco el objetivo no lo tengas puesto en manual me da a mí que lo tienes en manual y no te da cuenta por aquí algún movimiento metorito de sal vale ha movido el elemento de un punto a otro y ha puesto la parte de Londres que es así como muy como muy grunge ¿no? muy vintage la fotografía otro que ha aprovechado el reloj estupendo al final fijaos en la simbología como cada uno tenemos en la cabeza una idea al final culturalmente tenemos unas ideas que se suelen repetir vale por aquí tenemos a Jaime que ha hecho como si fueran las dos caras casi casi en este caso esa parte ¿no? de... aquí tendríamos el previo que le estaba dando la luz se ha movido rápido y ha congelado ha usado una fotografía en blanco y negro con un blanco y negro lavado que se llama que el negro es tirando casi a grises ¿veis? no hay un elemento negro negro vale muy bien y así como por destacar de las que tenemos aquí nos han colado esta de Javier Rodríguez en destacados que tenemos aquí el Formula 1 ¿veis todo el espacio? ya lo del espacio bajo negativo tan abierto generalmente a mí me suele gustar si acaso arriba porque... o al elemento al centro porque tanto espacio negativo en el suelo cuando hay elementos que se desplazan en horizontal entonces como digo cuidado a lo mejor el espacio yo creo que se hubiera quedado más repartido por el centro o por la parte de arriba vale y esta que estoy seguro que más de uno lo sigue yo no soy muy fan de... de... la Casa de Papel pero creo que ya solo Miki haberte vestido con el este de Carnaval o sea hayas aprovechado y... y demás nos viene nos viene de lujo para hacer ese movimiento ¿no? y al final el congelado ahí vale muy bien me gusta me gusta como ha quedado vamos a hacer un... bueno antes de hacer un repaso a la del resto veis que no hemos mandado tantas fotos como otras veces que estamos desbordados y en normal nos cuesta ha costado esto no significa que ya lo tenemos que dejar ahí yo generalmente siempre digo lo mismo las técnicas que más nos cuestan son las que luego más placer nos van a dar porque vamos a conseguir ese resultado y bueno vamos a sacarle más partidos o sea no tengáis miedo a repetir esta técnica durante estos días y le vamos a pillar gusto esto lo ideal es que no caiga en saco roto que lo intentéis implementar a vuestro día a día vale últimos minutos que quiero destacar cositas que he visto por aquí que me han gustado en este caso esta me había gustado de Fran que ha hecho como yo no sé si es una linterna o que hemos hecho así movimientos que queda bien y sale su hijo que estaba trasteando con ello esta que es una de las ideas que os iba a dar dentro de poquito de cómo jugar con la pantalla para que quede el reflejo en las gafas vale que queda muy bien Tony ha quedado bastante compensada más cositas que he visto por aquí que me han gustado también estas que es lo que vamos a ver hoy que es light painting que al final es un sujeto muy bien en Carlota iluminado la contra con light painting y luego la ha puesto como un reflejo en el agua o el propio agua creo que la se ha aprovechado un barreño o lo que sea como reflejo esta foto tiene mucho curro aunque no lo parezca ahora veremos por qué lo veremos hablando de light painting alguna de gotas que hemos visto que habéis visto que hay otros compañeros fotodisaster que estaban aprovechando pues para hacer fotografías de macro ahora está todo el mundo como loco con el macro que le he echado un objetivo macro muy bien estamos aprovechando esas posibilidades fotos que me han gustado bueno aquí tenemos a la gente currando pintando gestionando me gusta al final que desconectemos un poco de esto esta también ha quedado muy bonita Iván Vicente como hemos aprovechado una clave alta de desnudo para añadir pues un poco de verde y demás lo único que lo ha hecho como un orange antil lo entiendo y ha quedado como más tirando hacia naranjas o un Indian summer que se llama el efecto este y creo que poco más creo que poquito más oye muy bien hemos acabado relativamente pronto que siempre nos enrollamos un poco de más así que esta hasta aquí la parte de la fotocrítica bien me ha gustado faltaría darle un girito más y aún así fijaos repito las pocas fotos que hay en instagram en flicker en 500px de doble cortinilla estoy seguro que más de una más de uno le va a dar un giro y va a aprovechar y va a decir pues mira voy a hacerme un huequecito ahí voy a hacer fotos llamativas voy a aprovechar que no hay mucho referente para crear yo ciertas referencias ¿vale? dicho eso vamos con la parte de fotocrítica de la próxima clase que es light painting vamos a hablar de light painting le voy a dar ciertas pautas claves que debemos apuntar desde ya si seguís estos pasos pum 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 os va a salir un fotón y vais a poder aprovechar ¿qué va a pasar? que vamos a necesitar ciertos recursos que a lo mejor no tenemos los mejores en casa pero a lo mejor no tenemos linternas tenemos el móvil o tenemos otros elementos lumínicos que aprovechar y veremos a unos profesionales que os voy a dejar aquí que os voy a recomendar para que os pues eso cojáis os dejéis como sería como podría decirlo sale en inglés que os dejéis aprovechar o sea que os aprovechéis perdón de su porfolio para copiarle todas las ideas ¿vale? y de esta forma poder aprovecharlo para vuestro vuestro ratito de fotografía ¿vale? que no estamos diciendo que queremos light painting desde cero no estamos diciendo nada cogemos una idea de hecho uno de los ponentes que os voy a presentar de la gente que hace light painting para mí de los mejorcitos tienen un blog con los posts de que como lo hace como tal entonces al final es dependiendo de lo que lo queréis complicar ¿vale? primero de todo hablaríamos que es light painting light painting es la técnica fotográfica de larga exposición por lo cual cuando hablamos de larga exposición generalmente son fotografías donde vamos a dejar que la luz entre a nuestro sensor durante X tiempo puede ser un segundo pueden ser dos pueden ser treinta una hora el tiempo que haga falta que sea necesario y que parece que light painting tuvo un estallido hace como unos cinco, seis, siete, ocho años ahora ya hay gente que vive de ello hace años no prácticamente era impensable y bueno realmente se inventó 1914 es pintar con luz yo puedo estar en una situación en la que está todo oscura y todo lo que ilumino aparece en la cámara o puedo estar en una situación que está más o menos todo iluminado o medianamente iluminado pero mi linterna sigue pintando por encima del resto que es lo que hemos visto antes entonces generalmente lo que vamos a necesitar es que tengamos un ambiente oscuro para que cuando yo pinte con una linterna quede pintada tanto hay que diferenciar dos cosas tanto si yo pinto hacia cámara que se quedará dibujado eso no es pintar eso es dibujar y si yo pinto en contra de la cámara cojo la linterna y me ilumino a mí eso es pintar ¿por qué? porque salgo yo entonces tenemos que disociar eso dibujar sería siempre hacia la cámara pintar sería siempre hacia el sujeto hacia mí hacia el elemento que sea ¿vale? para diferenciar para que luego digamos vale voy a poner aquí el nombre voy a de aquí dibujar no voy a dibujar el nombre voy a pintar un muñeco y voy a ¿vale? para intentar organizarnos a la hora de hacer este tipo de fotografías también es un estilo que puede ser muy divertido con enanos o con enanos grandes me da igual con gente mayor con la familia puede ser muy divertido porque ahora os propondré que podemos marcar como retos a tiempo y al final yo esto lo he hecho con amigos y es parecer como es eso como si fuera un juego de mesa un party una cosa así puede venir también muy bien para practicarlo con la familia dicho todo eso vamos a hablar de vale por aquí decís lo de la linterna ah vale por si acaso entonces vamos a hablar de materiales primero necesitamos unas linternas la clave en este caso es saber cuánta potencia tiene mi linterna por lo cual luego tendremos que hacer varias pruebas para saber si es suficiente o no una linterna me da igual la que sea la clave en este caso de la linterna es que tenemos que saber primero cuánta potencia tiene respecto a la cámara uno de los parámetros que yo voy a recomendar poner que será ISO 100 ahora luego hablaremos de parámetros ¿vale? pero si son unos parámetros X yo pinto con esos parámetros y veo cuánta luz si se me queda la linterna oscura es que será no será muy potente es que no puedo decir los lúmenes porque seguro que tendréis linternas y juguetes luminosos que no sabéis cuántos lúmenes tiene ¿vale? cualquier linterna te podría valer perfectamente la linterna del móvil vale sí el único pero es el siguiente punto y es que cualquier linterna que tengamos tiene que ser recortable cuando digo recortable es que tenga zoom ya sea de forma natural o sea una linterna podemos mover el casquillo para que haga la haz más grande más pequeño o con la mano podemos coger la linterna e intentar recortar yo siempre digo que es como si fuéramos a hacer una pedorreta yo cojo la linterna si esto fuera la linterna la voy a coger así y cojo los dedos de esta forma ¿qué estoy tapando? la linterna si yo abro la mano entra más luz y yo cierro la clave está en el dedo meñique que es el que hace el cierre esto recorta la linterna podríamos usar también una cartulina pero de tal forma que no me contamine los bordes que yo lumine solo la parte que a mí me interesa entonces una linterna un móvil es más complicado porque si yo cojo el móvil pues ya estoy obligado a poner la mano así para recortar para que no me contamine la escena porque el haz del móvil puede verse el móvil se me puede ver a mí pintando entonces lo ideal es que recortemos la luz y que la controlemos en todo momento vale y luego por último el color lo ideal es que lo tengamos que sea una luz LED estándar blanca luego veremos que hay cálidas y frías dependiendo de lo que vayamos a fotografiar dependiendo de la contaminación lumínica cuando hacemos este tipo de fotografías en nocturna si hay una contaminación lumínica muy pronunciada pues a lo mejor lo ideal es usar una linterna cálida para que también sea con la contaminación y luego con el balance de blancos modificarlo esto lo hablamos más adelante la clave en este caso linternas, elementos que den luz y que sepamos más o menos si es potencia vamos a dividirlo en tres partes baja, media o alta para poder jugar con ellas que luego lo podemos compensar con la cámara no os preocupéis el recorte y el color hasta ahí ya tenemos una parte de materiales estándares con eso tenemos más que de sobra muchas de las fotografías que veremos a continuación muchas van a ser van a tener paletas las paletas son una especie como de plancha de metraquilato que se ilumina por un borde y remarca la forma de fuego la forma de lo que sea no os preocupéis si no tenéis paletas no tiene nada que ver lo tenéis lo tenéis que usar eso está claro luego habrá algunos que tengáis leds tiras de led como podemos poner estas que ponemos detrás de la tele que ha puesto mucha gente en el sofá lo que sea esos leds los puedo mover y pueden crear ciertas formas por ejemplo para hacer un fotocall que repito que veremos ahora después podemos tener un láser con un láser vale muy bien si tenéis algún láser para jugar con los gatos o para yo que sé para iluminar o para enfocar cuando ya veis la cámara lo que sea con un láser viene muy bien para dibujar remarcar ciertos elementos y a lo mejor me pongo a dibujar una bici que tengo en casa guardada y me pongo a dibujarlo con el láser y luego claro solo se va a ver el láser marcado solo se va a ver ese dibujo que he hecho o a lo mejor dibujar una persona como digo son herramientas extras que no viene mal tenerlas pero que a priori no son necesarias al 100% únicamente las linternas cuando hablamos de linternas por aquí me estoy diciendo que con qué horas se están trabajando hombre la Led Lenser es una marca muy buena que calidad de presión está bien a mí se me pierden y se me estropean pues he perdido un dinero en linternas pero a priori si no las tratáis mal yo que el equipo de iluminación si lo suelo tratar un poquito regulín porque lo pongo muy en el extremo pero vamos que cualquier linterna podría valer vale antes de ya tengo las herramientas y ahora qué hago primero el cuadro la escena tengo que saber cuál es la escena que voy a fotografiar porque en cuanto yo apague las luces no voy a poder ver nada y voy a estar perdido y me voy a chocar con la pared o voy a mover la mesa o lo que sea entonces lo que hay que tener claro es voy a coger el trípode que no he dicho nada pero es fundamental usar un trípode o el saquito de arroz o la pila de libros voy a colocar la cámara de tal forma que sepa cuál es el cuadro perfecto ¿cómo lo puedo saber? puedo marcarlo en el suelo con una tiza o con una cinta americana o lo que queráis de tal forma que sepa cuál es el cuadro en el que yo voy a poder componer y me va a resultar más fácil luego dibujar pintar o lo que queramos sin salirme porque muchas veces nos salimos y no sabemos que si estamos fuera estamos dentro pintando entonces tenemos que hacer un cuadro espacial y saber vale el plano va a ser este hasta esta altura yo lo suelo medir por brazos o por cuerpos quiere decirse si yo estoy en una escena y digo vale en la mitad de la escena muevo el brazo y digo vale hay dos brazos hasta la pared otros dos brazos para planos muy abiertos si es un plano cerrado no tenemos tanto problema pero lo suelo medirlo con pasos o con brazos para saber cuál es mi espacio cuando esté a oscuras y demás vamos a hablar del enfoque ya tengo el cuadro vale y ahora donde enfoco dos posibilidades una la estándar que es vale pongo el elemento donde sea o ilumino con una linterna enfoco en automático o en manual y cuando ya lo tenga el foco lo paso manual tengo que bloquearlo ¿por qué? porque si yo luego hago la foto a oscuras la cámara no me va a enfocar va a hacer si está en automático ñiñi ñiñi va a intentar enfocar y no va a poder entonces enfoco y bloqueo en el objetivo o en la cámara poniendo MF ya he tomado el foco ya está correcto otra posibilidad sería calcular hiperfocal habrá algunos que no sepáis os suene esto super raro lo de hiperfocal habrá otros que os suene pero ¿para qué vamos a calcular hiperfocal en casa? si lo tenemos si el límite es la pared hiperfocal es la distancia mínima la que tengo que enfocar para tener enfocado desde ese punto hasta el infinito en casa no tenemos infinito o sea no es necesario no me voy a complicar y hablaremos esperemos cuando esto se vaya acercando ya al final a lo mejor hablo algo de hiperfocal para que cuando ya salgáis podáis hacer fotos en el exterior ¿vale? entonces como digo hemos tomado foco estupendo hemos cuadrado hemos cuadrado el espacio hemos tomado foco vale ahora vamos con los parámetros cogemos papel y boli y nos apuntamos qué parámetros vamos a usar hay dos formas de disparar la divertida como os decía con la familia y el estándar el estándar generalmente requiere dos personas ¿por qué? porque una va a estar tapando y destapando la cámara para dejar pasar la luz y otra va a estar pintando si solo sois una persona os va a tocar poner un temporizador o trabajar completamente oscuras no os queda otra ¿vale? pero no es que sea un poquito más difícil pero se puede llegar a hacer entonces ¿cómo se hace esta? ¿qué parámetros pongo y cómo se hace? primero de todo voy a poner la cámara en modo bulb para muchos si ponemos la velocidad vamos subiendo la velocidad un segundo dos segundos cinco diez quince veinte treinta y a partir de treinta va a hacer modo bulb en algunas cámaras a partir de sesenta bueno si lo ponemos en modo bulb significa que yo tanto tiempo deje el botón pulsado o el mando disparador con ellos disparando tanto tiempo se va a quedar la cámara abierta hasta que yo suelte y ya se cierre las cortinillas y dejen de pasar la luz entonces yo lo voy a poner en modo bulb para dejarlo constantemente abierto ¿por qué? porque mi compañero va a poner la mano delante del objetivo y va a ser el que va a hacer como si fuera esa barrera ¿no? para que no entre la luz entonces yo cuando le diga destapa va a destapar voy a pintar y cuando yo diga tapa él va a tapar y ya puedo encender la luz me puedo mover por la sala ya puedo ver de forma normal eso está pensado para poder ver correctamente y no tener ese problema de si a lo mejor enciendo la linterna pues pinto la fotografía en partes que yo no quiero y demás entonces está el tapa y destapa mi compañero va a ir tapando cuando yo me mueva preparado sí destapa pinto tapa vale y ahora cambio el color me cambio tal muevo el muñeco lo que queráis venga destapa y sigo pintando puedo pintar las veces que yo quiera ¿vale? para hacer esto antes hay que hacer una prueba para saber cuánta potencia tiene la linterna por lo tanto mi recomendación es que la velocidad lo ponemos en modo bulb hasta ahí estupendo la ISO vamos a trabajar en una ISO 100 a menos que sea un caso extremo donde la linterna no dé nada nada de luz pero prácticamente con ISO 100 no vais a tener problemas ¿por qué? por lo siguiente porque vamos a buscar un fondo negro y porque el diafragma más o menos va a estar generalmente entre 5.6 y F8 si la linterna es buena cuando digo buena es potente normal si trabajamos ISO 100 F8 y velocidad bulb vuestra linterna va a estar bien expuesta quiere decir no se va a quemar no va a chicharrar ni va a... si te metéis un color se va a notar si metéis un color por ejemplo a la linterna un papel de un caramelo rojo y está muy quemado no sale rojo sale blanco porque al final la luz termina quemando el papel por así decirlo entonces si la linterna es una linterna malilla muy mala o es un juguete pues seguramente tendremos que disparar en 5.6 o en F4 ¿para qué? para coger más luz el diafragma va a estar más abierto que no que mi linterna es normal una F8 nunca viene mal para tener un poquito más de profundidad de campo ¿vale? y la ISO 100 que en alguna situación a lo mejor no llegamos con luz pues subimos la ISO 200 a 400 ¿vale? hasta F11 no pasaría de F11 si yo tengo una linterna muy potente ¿vale? de esta forma yo puedo ver si la linterna es suficiente de luz si nos quema si no con esta primera prueba y luego ya los parámetros como digo vamos a pintar todo lo que queramos lo complicado es saber en el espacio donde colocar cada una cada cosa dice por aquí una cartulina vale, sí en este caso estoy hablando de mano una cartulina la podemos usar yo he usado goma eva para tapar pero bueno con la mano en principio si no llegamos a tocar el objetivo y tenéis una mano estándar si tenéis una mano pequeñica pues a lo mejor sí que se os sale un poco ¿vale? vale, más cositas tenemos claro los parámetros como os he dicho bulb diafragma 5.6 o F8 y la ISO 100 generalmente para los que os queréis divertir con los enanos o con los enanos grandes si queramos hacer algo diferente pues en un tiempo a ver cuánto pintamos en 30 segundos disparo en 30 segundos y ya me pongo como loco a ver si pues uno dibuja abajo el suelo otro pintaba arriba unos pájaros y otro en el medio una casa y nos chocamos porque apenas os vemos y cada uno va pintando una cosa diferente en el espacio ¿me entendéis? que tengamos un tiempo límite en el que vamos a intentar pintar todo lo posible muy rápido a oscuras conmigo yo creo que se hace bastante divertido esto también sería para gente que a lo mejor no tenga un temporizador yo no pueda configurar la cámara en modo bulb de forma estable y yo claro tengo que pulsar el botón pero si pulso el botón no pinto hay algunas cámaras que te permiten configurar ese tiempo de exposición para que se quede de forma continuada pero no todos los modelos te lo permiten hacer recordar también que los móviles también tienen esta posibilidad en ciertas aplicaciones y ciertos móviles ya lo tienen preestablecido de hecho las cámaras Olympus y quiero recordar los móviles Honor tienen la opción de Live Composite que significa es un apartado especial que vosotros sabéis que yo pinto y hasta que no acabe la foto no me muestra la foto bueno pues este Live Composite te permite mientras que vas pintando ver como está quedando la fotografía es una gozada y es mucho más práctico y bueno se hace más fácil hacerlo así además de otros extras que tienen que no me voy a meter con ello vale una vez he tenido el cuadro en la escena una vez que tengo el enfoque el sujeto paso al manual y una vez he puesto los parámetros y he usado el tape y el estapa ya solo es cuadrarnos con mi compañero hacer un pequeño simulacro o conmigo mismo vale voy a coger esta linterna voy a pintar aquí ahora voy a cambiar el color o voy a cambiar el elemento lo voy a mover un sitio ahora voy a pintar así tres líneas y luego voy a poner a mi pareja adelante le voy a iluminar con la linterna para que se quede fija y aquí le voy a pintar con una linterna más pequeñita un muñequito de un demonio aquí un angelito en el hombro no sé darle vuelta ser creativo jugar con eso valdría como una doble y una triple exposición voy a hacerme una que siempre digo es yo me quedo así con el brazo estirado me iluminan y de repente viene mi compañero pone aquí su cabeza el ilumino de rojo aquí su cabeza iluminada azul aquí su cabeza va un totem con todas las cabezas de la familia una encima de otro el primero una escalera arriba luego abajo luego abajo me entendéis es dar una vuelta y jugar con ellos se pueden proyectar dibujos también por lo que dicen si jugar al final un poco con con Sergi en este caso eso él le da esa idea de jugar con dibujos y creo que puede que puede dar bastante bastante juego vale eso como estructura ahora vamos a hablar de los extras que recomiendo que debemos tener en cuenta dentro de a veces habíamos hecho la foto o incluso haciendo la fotografía que hay que tener en cuenta para que esto no nos frustre y que no digamos esto lo dejo ya porque no me sale o porque bueno primero de todo quitar la eliminación de ruido automática de la cámara así todas las cámaras reflex o sin espejo compactas también los móviles no lo sé creo que no tienen una opción que se llama reducción de ruido cuando ellos detectan que está haciendo una fotografía de larga exposición quiere decir si está haciendo una fotografía durante más de un segundo o dos segundos ellos pasan un filtro corrector de ruido ¿qué pasa? que a lo mejor os habéis tirado con el tape de estapa yo que sé poneros tres minutos va a tardar tres minutos responder la cámara y otros tres a lo mejor del este dependerá del buffer de la tarjeta y a lo mejor te tiras pues cinco minutos de reloj esperando a que la cámara te devuelva la foto como ha salido ¿vale? porque tarda tarda entre el tiempo procesado como digo el buffer que es como digamos la memoria a corto plazo de la cámara la tarjeta si es rápida ¿no? entonces a priori el ruido que vamos a tener es ISO 100 no vamos a tener un ruido pronunciado ni muy significativo por lo cual vamos a desactivar el ruido ¿que no sabemos dónde está? día perfecto para cogerse el manual descargárselo de internet que lo tenéis gratuito seguramente y mirar reducción de ruido automática ¿dónde está el manual? y ya vamos directamente a la página y ya está ¿vale? nos quitamos de rollos si se hace en el exterior ¿cómo se pinta para dejar el fondo bien expuesto y hacer que esto en la terraza? vale muy buena idea os estoy contando en el interior pero si lo hacemos en el exterior vale en el exterior tenemos la siguiente dificultad el fondo generalmente siempre tiene que estar repito sub-expuesto respecto a la luz principal tiene que estar más oscuro que la luz principal porque si está más claro que la principal no se va a ver la principal no se va a ver la linterna como hemos visto antes en la foto de Marcelo entonces lo que teníamos que hacer es claro si yo pensar que si yo tapo y destapo cada vez que tapo me entra la luz de la sala imaginaos que estáis en vuestro salón yo destapo me entra la luz del salón tapo me ha entrado un poquito de luz la foto está el fondo está oscuro destapa pinto tapa va a entrar un poquito más luz ahora el fondo está claro está normal destapa tantas veces destape tantas veces me va a entrar más luz entonces es difícil calcularlo de forma no mecánica a lo mejor hay que calcular decir pues mira hago la prueba destapa cuento 4 segundos destapo vale pues si yo dejo 4 segundos el fondo se me quema o no se me quema entonces es un poquito más complicado mi recomendación es que empieces con una localización donde no haya iluminación en el entorno cuando conseguimos la foto en este caso sin problemas de iluminación del fondo que la foto salga con el fondo oscuro vale le metemos una nada de luz un poquito podría ser incluso la tele encendida o una luz del pasillo algo que deje entrar un poquito de luz ¿por qué? porque esa luz parásita nos va a ir rellenando la fotografía nos va a ir pintando y nos va a completar el cuadro imaginaos que yo ahora os enseñaré como hacer un layman un layman es una persona de luz como si fuera un muñequito con un montón de líneas entonces yo a lo mejor me siento en el sofá me quedo así quieto hay alguien que me pasa la linterna por aquí por aquí por aquí me dibuja quiere decir si la linterna está hacia cámara pasa pasa claro si yo la hiciera completamente oscura saldría un sujeto sentado una iluminación de un sujeto sentado en un fondo oscuro pero que me interesa que se vea un poquito el salón entonces a lo mejor repito dejo la luz del pasillo encendida y esa pequeña luz que no es la luz del salón de per se porque si no a lo mejor la luz del salón me pinta demasiado pero dejo un poquito para que el salón quede un poquito tenue pero esté por debajo de la luz de la linterna ¿vale? espero haberme explicado en este caso y por aquí dice Íñigo depende de la luz del exterior claro si lo hacemos en una terraza con las 3 de la tarde ostras necesitamos una linterna de esta de iluminar montes necesitamos una linterna así de grande vale decíamos la iluminación de ruido 2 vestir de negro siempre ayuda las playeras y demás no quedarnos mucho tiempo parados a la hora de pintar esto ayuda si hay luz parásita por ejemplo los días que hay luna llena a ver en este caso no se va a colar la luz de la luna llena en tu casa generalmente o a lo mejor se cuela muy poquito pero esto hace que en otros nos estén pintando la luna cuando estemos en el monte quiere decirse que yo sería tengo que ir de negro porque como vaya de blanco o las playeras o mi calzado tenga alguna línea de estas reflectantes se va a ver en la fotografía ¿vale? y luego eliminarlo pues es un poco chapucería y en muchos ámbitos a nivel de light painting no está bien visto eliminar ese tipo de elementos es como haya quedado la foto y chimpún y ya está vale más cosas intentar eliminar la contaminación lumínica de la sala del espacio como digo intentar estar a oscuras en esa sala si queremos no tener problemas con ello y para eso el tapa y destapa yo tapo uso la linterna destapa tal o sea no hace falta trabajar a oscuras único que voy a ver cuando mi compañero esté tapando el objetivo vale hasta aquí sería el breve resumen no me quiero enrollar más sin antes enseñaros algún ponente alguna persona que sigo y que me gusta mucho bueno que decir primero de todo tenemos aquí a los reyes online en este caso a Iván bueno yo conozco más a Iván en persona el otro chico Rubén creo que es disculpadme que no me acuerdo tu nombre pero vamos Iván es un grandérrimo que trabaja veis este por ejemplo es de 19 de febrero de 2020 él está trabajando en casa y está mostrándote cómo él va adelante y después cómo ha hecho esta fotografía riders of light riders of light que es yo creo que de los grandes inminentes de fotografía de light painting de los primeros aquí en España y de los que se lo ha currado como un campeón vale además tengo la suerte de que vive aquí al lado de mi casa y es un vecino super majete y como digo tiene de todo tiene making of tiene vídeos tiene de todo vale que podéis echarle un vistazo porque funciona muy bien vale como digo aquí tenéis apartados y fotografías que ahora veremos bastante chulas otro que me gusta mucho es Frodo de Children of Dark Light que en este caso él no sé con qué periodicidad pero más de un directo me estoy viendo él está haciendo directos en casa de light painting con un nivelaco alucinante lo está mostrando con la Olympus creo que es o te lo está mostrando al momento que lo pinta lo podéis ver como él hace como ilumina en la casa bueno 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 otro bicharraco de light painting el tío super majete y si podéis como digo en Facebook o en su cuenta podéis ver exactamente con lo que está haciendo mira esto lo hice el otro día que lo podemos hacer en casa entonces estos son referencias no significa que tenemos que conseguir el mismo resultado a ver pensar que esta persona se dedica profesionalmente su vida él gana su dinero y vive con esto entonces es normal que haga esta pasada en dos minutos y parezca que sea fácil o cosas así que estas son dobles es la misma exposición o sea la iluminación es diferente esto lo que hace es iluminar un elemento gira la cámara a 180 grados y tiene la persona al otro lado calculada para que quede justo dentro vale y la ilumina igual con lo mismo linternas queda muy fácil o sea queda muy bien es relativamente fácil pero hay que ser muy organizado y hay que hacer muchas pruebas previamente vale hay gente que sabe dibujar de forma natural o a lo mejor no a lo mejor estáis probando a empezar a dibujar y podéis hacer muñequitos rollo como esto esto sería veis con una linterna iluminando tres veces a la misma persona cambiándole la cara del cuerpo bueno son ideas que podemos trabajar vale yo siempre tengo cuando hago la práctica con los alumnos más de uno lo sabe y siempre digo a ver dibujar un caballo y es muy gracioso porque dibujan todo menos un caballo te dibujan una tortuga te dibujan una hormiga le falta te dibujan más patas de las que tienen un caballo bueno aquí cada uno es bastante divertido como digo jugar con eso vale estas como digo en este caso de interior que se las curra mucho luego tenemos las de fotocall las de fotocall significa yo las llamo así se suelen llamar así son situaciones en las que el sujeto está quieto y todo lo que alrededor varía y se ilumina dependiendo de las paletas o las herramientas que estemos usando para esto están usando una serie de herramientas especiales pero esta no tiene mucha a lo mejor esta que es un relleno pero poco más vale y esta no tiene más que unas linternas y un gel de color vale como digo tiene su miga y podéis verlo en sus charlas o esto iluminarla a ella y luego pintar aquí muy sencillito vale poneros vuestro nombre lo que pasa es que veis aquí se ha colado un poquito esto seguramente son unas prácticas del otro día vale y por último y no menos importante tengo aquí a mi compi Alessandra Lunar un artista de los pies a la cabeza una genia caótica de Light Painting lo digo con mucho cariño porque siempre hace es una igual sabe trastea muy bien pero como está mil cosas pues a veces hace más tiempo Light Painting ahora está yo creo una temporada más baja sin hacer Light Painting pero veis esto es Photocall de los que se dedica ella con Moonlight a realizar junto con Pope con Jorge y luego montajes que ha hecho por ejemplo con otros elementos bueno como digo aquí tiene de todo dibujos muy chulos sabe dibujar muy bien a mano alzada me parece una bestialidad dibujar esto como si nada y luego bueno de los viajes que estuvo conmigo en Islandia también pues tendrá por aquí alguna esta se la hizo junto con Iván los Raiders le cedieron Cinesa le cedió el espacio hicieron esto con una proyección y los Lightman estos Lightman son muñecos que lo que hace es el sujeto lo dejas quieto y pasas una tira de LED alrededor de él ojo esto que estoy haciendo aquí recordamos una cosa es dibujar y otra cosa es pintar aquí estamos dibujando no estamos pintando dibujar significa hacia cámara pintar en contra de la cámara vale y yo creo que hasta aquí poco más os voy dejando que os dejo el ratito para aplausos y demás y que vayáis que vayáis como digo cogiendo toda la información y todo este mañana vamos a ver mañana tenemos vamos a recordarlo Lightroom vamos a aprovechar todas las herramientas de Lightroom os voy a enseñar como hacer máscaras de luminancia con degradados en Lightroom que suena como wow muy ritmo nada os voy a enseñar como cambiar un catálogo de un ordenador a otro no sé cosas que creo que son prácticas que nos van a venir bien y los que no tengáis ni idea de Lightroom ahora es el momento hay mil tutoriales de Lightroom gratuitos a día de hoy pero bueno yo os voy a enseñar unos truquillos con algunas fotografías y así vemos un poco como como editar un paisaje un retrato un poquito con Lightroom para que aprendamos entonces os recomiendo para que repaséis nos viene bien miércoles fotocrítica vale recordar aprende fotografía desde casa lo dejo por aquí arriba y nos vemos mañana con más y mejor dudas cuestiones consideraciones a mi mail fotos del antes y después a mi mail y recomendaciones para temas al mail info arroba teserruiz.com o por privado si no coincidís con el mail un saludo a todos a ver que tengo por aquí el grupo y a todas hasta luego chao o por privado o por privado Gracias por ver el video